Bienvenida a tu podcast Emprendiendo en Redes, otro miércoles donde te traigo una invitada especial de lujo. Ella es una emprendedora digital y su nombre es Lore Hidalgo. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás? Hola, Massi, feliz, emocionadísima de estar aquí contigo. Gracias por la invitación, me siento súper honrada, de verdad. Saludo a tu linda comunidad, a todas las personas que nos estén escuchando. Gracias por escucharnos y gracias a ti sobre todo por lanzarme esta invitación tan chévere, tan hermosa. Gracias, es para mí un placer tenerte, tener una persona como tú. He visto todo lo que estás haciendo en tus redes sociales y me encanta. Y dije, no, es que tenemos que tenerla acá también. Así que es para mí un placer y también es un honor. Entonces, el día de hoy, para que sepas, vamos a hablar de cómo escalar tu negocio con ofertas de ventas a través de la comunicación emocional y consciente. Yo hasta tuve que ver mi computador porque la verdad es que es algo que me llamó mucho la atención cuando estaba viendo tus redes sociales. ¿Cómo es que se puede mezclar el negocio con la comunicación emocional y también la mente consciente? O sea, explícame un poquito eso porque fue un poquito perdida. Bueno, es la manera en que yo lo llamo y en cómo para mí han sido los negocios y crear negocios digitales y sobre todo la visión que yo tengo de cómo quiero que mi negocio sea en un futuro, cómo quiero sostener mi negocio y cómo me encantaría también esta visión poder compartirla porque es posible. Es posible llevar un negocio en el que no te sientas atorada, no te sientas apascada todo el tiempo, no te sientas que estás corriendo, buscando resultados todo el tiempo, que no sientas que estás como en una competencia constante. Entonces, para mí el término de comunicación, o sea, de negocios a través de la comunicación emocional y consciente, básicamente vienen de adentro, vienen de ver la comunicación como un todo. Aprendemos a comunicarnos y aprendemos una de las herramientas más valiosas que tenemos para la vida en general, no solo para los negocios. Entonces, aparte de que es mi profesión, yo estudié comunicación corporativa en la universidad y tengo una maestría en marketing y comunicación, entonces, y me encanta hablar, creo que eso te nota y te has podido dar cuenta. Entonces, como dije, ok, entonces, ¿cómo yo me estoy comunicando? ¿Cómo me quiero comunicar? Entonces, de ahí salió un concepto de, ok, hagámoslo como comunicación emocional porque yo me comunico así, yo me comunico a través de lo que soy como persona. Entonces, me comunico de una manera respetuosa, me comunico de una manera eficiente, me comunico de una manera asertiva también. Entonces, la comunicación emocional corresponde o compromete todos estos tipos de comunicación como un todo, considerando siempre el respeto hacia la otra persona, el respeto hacia tu cliente, hacia tu audiencia, hacia tu comunidad, tomando en cuenta siempre las palabras que tú utilizas que no sean, que no hieran a la otra persona o que no sean. Y con esto no te digo, ay, tienes que cuidar exactamente qué es lo que estás diciendo, no, porque ahí se pierde tu autenticidad. Entonces, una comunicación emocional y consciente viene también desde esa autenticidad, cómo eres tú como persona y cómo quieres reflejarte hacia afuera. Entonces, el negocio consciente viene de cómo tú eres como persona, porque a la final somos todas emprendedoras, tenemos nuestros negocios, pero somos las que sostenemos ese negocio. Entonces, una cosa no está desvinculada de la otra, tu negocio tiene que ver contigo, porque tu negocio crece contigo, tu negocio no creces y tú no creces. Entonces, todo está de la mano y está de la par de cómo eres tú como persona. Oh, wow. Entonces, chévere. Entonces, el comunicarse emocionalmente en los negocios es comunicarte auténticamente como eres. Y el comunicarte conscientemente es comunicar de una forma asertiva. Sí, eficiente, asertiva. Sí, puedes llevar los dos conceptos. O sea, no podría haber como una definición exacta de esto significa esto o esto significa lo otro. Simplemente llevar una comunicación consciente, una comunicación emocional y consciente es que, como su nombre lo dice también, incluyas emociones. Entonces, por ejemplo, qué significa una comunicación emocional dentro de un negocio es que tú vendas a través de esas emociones, que tú comuniques a través de conectar con esas emociones. Porque finalmente, cuando nosotros buscamos hacer una venta, lo primero que tiene que pasar es que exista una conexión, ¿verdad? Es que exista una relación previa o que exista una química entre la persona que está vendiendo entre nosotras como dueñas de negocios y entre nuestros clientes. Si es que no existe una conexión, si es que no existe una conexión previa, algún tipo de vínculo, es poco probable que exista una venta. Entonces, ¿cómo usamos esta comunicación emocional? Es tocando justamente esta emoción de mi cliente, esta emoción de la persona que me está escuchando. Y cómo yo puedo tocar esa emoción de la persona que me está escuchando a través de comunicarme con mi autenticidad, con mis emociones, con mis sentimientos y de contar historias también, de comunicarme a través de mis historias, a través de mi experiencia, cómo mis historias pueden tener relación con mi negocio. Y es muy posible. A veces pensamos que no, pero es que ¿cómo yo lo vinculo? Hay cómo vincularlo. Hay cómo vincularlo. Es muy posible. Es literalmente agarrar todo esto que tú tienes dentro de ti, lo que ya eres, lo que ya tienes dentro, las historias que ya has pasado, las historias que ya has vivido, toda la experiencia que ya has venido caminando, ¿cómo lo puedo sacar? ¿Y cómo lo vinculo con lo que yo estoy haciendo ahora, con lo que yo vendo, sea un producto o sea un servicio? Entonces, por ejemplo, el hablar de tu día, ¿verdad? El hablar de cómo te sientes, de tus sentimientos, el expresar lo que este producto o servicio ha hecho por ti o está haciendo por ti. Esa es la forma en que se debe de vender. Esa es la forma en la que yo lo he hecho. No estoy diciendo que es la forma en la que todo mundo tiene que hacerlo porque creo que no hay ninguna fórmula. Creo que cada persona se asemeja o cada persona vive su negocio de acuerdo a lo que cada persona quiera. Y justamente esa es la idea, que vivas tu negocio de una manera auténtica para ti. No de como yo te estoy diciendo que lo hagas o no de como tu mentor te dice que lo hagas, sino que recojas y recopiles y aprendas lo que ves afuera, pero lo integres y lo integres de tal manera que una vez que lo saques, sea auténtico para ti. Entonces, esa sería como la definición de poder llevar un negocio consciente, o sea, consciente para mí. Entonces, de ninguna manera es se tiene que vender así o se tiene que vender de esta manera. Lo que digo es que para que exista una venta y esto sí creo que es a nivel general, tiene que haber una conexión antes. Son poquísimas las personas que van directo a comprarle a alguien que no le conoce o que no hay un tipo de empatía o que no hay un tipo de identificación o que simplemente lo vio ahí en un anuncio y va y lo compra. Sobre todo, bueno, hablando de negocios digitales claramente, ¿no? Entonces, esto es a nivel general. Para que exista una venta, tiene que haber un tipo de conexión previa. Y para que haya un tipo de conexión previa, ¿cómo conectamos las personas? Las personas conectamos a través de los sentimientos, a través de las emociones, conectamos a través de las historias, a través de identificarnos o sentirnos identificadas con alguna historia que yo vi o que yo escuché. O cuando yo escucho hablar a alguien y escucho cómo se expresa, cómo se comunica, escucho las palabras que usa, conecto de alguna manera porque estoy escuchando. Hay algo en mí que conecta, sean mis valores, sea que yo me comunico a lo mejor de la misma manera, o que yo uso tal palabra igual. Entonces, definitivamente detrás de cómo me conecto con alguien, existe una emoción, existe un sentimiento. Yo me conecto a través de las emociones. Y tú eres una persona que, entonces, que estás abierta a comunicar a través de tus emociones. Pero hay personas que son muy tímidas, que no les gusta expresarse, no les gusta, o tal vez no es que ni siquiera les gusta, es que no saben cómo comunicarse de una forma emocional y efectiva. Ahí, bueno, yo creo que lo principal sería de que esta persona mire si es que, qué es lo que yo quiero alcanzar con mi negocio, o qué es lo que yo quiero lograr con mi negocio. Quiero abrirme a tener una comunicación abierta con mi audiencia, con mi comunidad, quiero crear un impacto a través de que las personas se relacionen o se identifiquen conmigo. Si es que es así y la barrera y el pero es, me da vergüenza o no sé cómo hacerlo, o tengo, soy tímida o tengo miedo de, entonces, ok, veamos la manera en cómo se puede trabajar eso. Y eso ya es a nivel interno, no tiene nada que ver con los negocios. Eso ya es un trabajo netamente interno de sanar o de aprender a comunicarte, pero es un trabajo interno que no tiene nada que ver con el negocio. Pero si es que por el otro lado, por ejemplo, ah, yo soy tímida, entonces no me quiero expresar, no quiero comunicarme, entonces no hago nada al respecto porque no es algo que yo estoy buscando hacer, ¿verdad? No es algo que yo estoy buscando cambiar. Entonces, ahí depende de la persona. Si es que una persona tímida que quiere buscar expresarse de mejor manera o quiere buscar comunicarse de una mejor manera o de una manera más liviana o quiere que no haya tanta barrera en su comunicación con su audiencia, busco las herramientas y busco las maneras para poder llegar ahí. Pero si por el contrario, simplemente soy tímida y me quedo ahí y no quiero hacer nada al respecto, entonces no hay nada que hacer. ¿Cuáles herramientas tú usas para que te ayuden a fortificar esta habilidad? A ver, yo honestamente, Masi, no te podría enumerar porque yo soy así. Entonces, yo solo me comunico como literalmente nace y como me sale del corazón y así he sido toda mi vida y así he sido desde pequeña y así he sido en el colegio. O sea, yo mi negocio lo manejo a través de mi forma de ser, de cómo soy yo, de mis valores, a través de mis, sí, de mis valores, de mis virtudes, a través de cómo soy yo como persona. Así manejo mi negocio, así soy. O sea, así como tú me ves ahorita, yo soy. Cuando tengo una sesión, cuando tengo un, cuando estoy dando mi mentoría grupal, cuando estoy dando mi programa, cuando estoy en la calle con mi amiga o me encuentro con alguien, o sea, yo soy así, ¿verdad? Entonces, ahí está la autenticidad. O sea, como tú eres en la vida real, así te muestras en el mundo digital, sobre todo que estamos ahorita manejando nuestras cámaras y demás. Entonces, ya se me fue la pregunta. Ah, las herramientas. Pero hay una herramienta que podría recomendarles que puedan indagar un poco más que se llama Rapport, R-A-P-P-O-R-T. Y es básicamente una técnica de comunicación para entablar relaciones. O sea, en palabras simples, el Rapport es crear relaciones. Entonces, si yo quiero empezar a crear esta conexión más genuina con las personas que están dentro de mi comunidad, puedo utilizar esta herramienta. Y esta herramienta, básicamente, lo que dice es que tienes que, obviamente, ver tu comunicación como un todo. Y la comunicación es, no solo son tus palabras, es también tu comunicación no verbal. Entonces, ¿y a qué me refiero con comunicación no verbal? Tus gestos, la manera en que te expresas, tu expresión facial, tus ojos, tu boca, cuando sonríes, cuando no sonríes, tu cuerpo. Tu cuerpo. A veces el cuerpo expresa muchísimo más que las palabras. A veces uno puede estar mintiendo con palabras, pero el cuerpo dice lo contrario. Entonces, esa es la comunicación, es todo. No es solo palabras. No es solo tu voz. Es un todo. Entonces, el Rapport es esta técnica en la que puedes vincular, obviamente, esta comunicación verbal y no verbal. Y la idea es que generes esta relación y que generes esta conexión con las personas. Entonces, ¿cómo generas eso? Primero, escuchando, o sea, mostrando interés genuino por la persona, por el otro, escuchando a la persona. Creo que un buen vendedor es alguien que sabe escuchar. Definitivamente, un buen mentor, un buen vendedor, un buen terapeuta, necesita saber escuchar. Y a veces eso se nos hace tan difícil porque vivimos tan rápido y como en un mundo tan automático que literalmente darnos el tiempo de sentarnos y escuchar a alguien más, a veces es como, no, no tengo tiempo. Sorry, me voy. Entonces, tenemos que aprender. O sea, si queremos comunicar bien, tenemos que aprender a escuchar. Como dije antes, la comunicación asertiva, una comunicación que no sea grosera, que no sea, que no sea, que no imponga, que no imponga ningún punto de vista. Yo siempre digo, y esto es muy, muy, o sea, lo pueden considerar y tomar en cuenta para, por ejemplo, los haters aquí en redes sociales, que hay veces que personas te discuten como, ah, no, pero esto no es así, esto no es así, no sé qué. Entonces, ¿cómo cuido eso? ¿Cómo rebusco ese conflicto que puede ocasionar lo que yo publique o lo que yo diga? O sea, en vez de hablarlo como un hecho, como a veces decimos como, ay, esto es lo mejor del mundo y yo les recomiendo porque es lo mejor del mundo. No, no es lo mejor del mundo, es lo mejor del mundo para ti, pero a lo mejor para ti no es, para ti más si no es, a lo mejor para Juana no es, a lo mejor para Lucía no es. Entonces, ¿cómo yo me cuido de eso? Esto es lo mejor para mí. O sea, hablándolo, trayéndolo a ti, trayéndolo a tu historia, a tu experiencia, esto me funcionó a mí por estas razones. Esto me parece lo mejor del mundo porque a mí, o sea, o lo mejor del mundo para mí. Entonces, es simplemente como a veces un juego de palabras de cómo yo puedo expresarme desde mi experiencia y desde mi historia y ahí te cubres completamente porque nadie te puede venir a refutar a ti como, ay, pero eso no es verdad. ¿Cómo no es verdad? Si es algo que a mí me pasó o si es algo que yo lo viví, ¿verdad? Entonces, utilizar la empatía también está dentro del report, cómo yo utilizo la empatía, cómo me pongo en los zapatos de la otra persona, dirigirte a la otra persona con su nombre. Eso es súper importante y genera mucha conexión también de primera instancia cuando a veces estamos escribiendo a alguien que no conocemos, que me digan, es muy diferente que me digan, hola, ¿cómo estás? Necesito esto. A que me digan, hola Lore, ¿cómo estás? Necesito esto. O sea, ya el solo hecho de decirte Lore ya te genera una empatía, te genera un tipo de conexión porque, ay, guau, esta persona es como más lindo, lo sientes como, se está comunicando y me está diciendo mi nombre. Entonces, eso también es parte del tema del report, que más puede ser, puede ser adaptar también las palabras o el lenguaje que tú estás usando a la situación en la que tú estás. Por ejemplo, a veces, y aquí es un ejemplo muy común, que a veces creemos que por usar palabras técnicas o por, queremos parecer más profesionales y usamos palabras técnicas y usamos un vocabulario a lo mejor muy sofisticado o algo así, por querer parecer más profesionales, cuando a veces lo que de verdad conecta es un vocabulario simple, lo más simple. O sea, literalmente un vocabulario del día a día, cotidiano. Sí. Comienciarte con respeto y todo, no vamos a lanzar aquí, por ejemplo, malas palabras o cosas así, pero un vocabulario cotidiano con respeto hacia la otra persona. Sí. Y bueno, entonces, también tú eres una mentora que ayuda a las personas que también somos mentoras, que no sabemos cómo tener ese tipo de comunicación, a poder hacerlo, ¿verdad? Para poder lograrlo. Cuéntame un poco de cómo es que tú las ayudas, cuánto tiempo se toma, el entrenamiento. Cuéntame un poquito. Yo, lo que hago ahorita, a lo que me estoy dedicando más, sí, es, sí, mentora en comunicación emocional y negocios conscientes. Y dentro de lo que yo hago es crear programas, o sea, guiar a mentoras, a profesionales, terapeutas o coaches que quieran escalar su negocio, básicamente pasando del uno a uno a crear su programa grupal. Entonces, mi programa, en mi programa vemos cómo tú puedes crear tu programa grupal para que dejes las sesiones uno a uno y puedas hacerlo, porque a veces las sesiones uno a uno nos consumen mucho tiempo y a más ingresos necesito más tiempo porque necesito más clientes. Entonces, la idea es este uno a uno pasarlo a un programa grupal que te consume el mismo esfuerzo, pero es en grupo, entonces tienes, puedes generar más ingresos por ese lado. Entonces, dentro de mi programa, ahí tengo también, tengo toda esta parte de comunicación y entonces te puedo explicar qué es la comunicación, cómo funciona, qué es la comunicación no verbal, cómo podrías comunicarte de una manera más asertiva, más efectiva, más consciente, cómo, qué necesito saber yo para comunicarme bien y lo primero que necesito saber para comunicarme bien es saber quién soy, saber qué me gusta, conocerme. Entonces, ahí está tu autoconocimiento, ahí está tu autenticidad, qué eres, quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, qué haces, qué no haces, qué no sé, todo, todo lo que venga de ti. Entonces, el aprender a cómo yo me comunico no es tanto un aprender a comunicarte como tal, sino es el aprender a reconocerte primero, reconocerte, reconocer tus sentimientos, tus emociones cuando éstas vengan, validar tus emociones, validar tus sentimientos y de ahí, ok, bueno, cómo yo me expreso, cómo yo hago esto. Pero no te puedo decir como tengo algún curso o algo específicamente para cómo te comunicas, sino dentro del módulo de mis programas tengo, ok, cómo nos vamos a comunicar y cómo, sobre todo, direccionado a la venta, cómo esta comunicación emocional direcciona a una venta. Y eso es a través del storytelling y a través de, como dije antes, conectarlo con las historias, conectarlo con mi experiencia. Y hablando de storytelling, a mí me encanta, este, yo estoy estudiando un poquito de storytelling, porque, pero se me sale, se me hace difícil a mí hacer contenido con storytelling. ¿Cómo se logra hacer storytelling y hacer este tipo de comunicación, a tener esta comunicación efectiva, emocional, verdad, consciente, haciendo storytelling? El storytelling es sencillamente contar historias. Entonces, contar historias no es nada más que eso. Entonces, si es que a lo mejor se nos complica el hacerlo, es porque no tenemos presente qué historia voy a contar o qué es lo que yo quiero decir. Entonces, es contar historias, entonces es volver, ok, cómo yo voy a, digamos, quiero vender esta tacita, por ejemplo. Yo quiero vender esta tacita. Entonces, yo no estoy vendiendo la taza como tal. Yo estoy vendiendo cómo la taza me va a hacer sentir, o sea, a la persona. Cómo la taza le va a hacer sentir a mi cliente. Cómo lo que el café o el agua o el té que ponga dentro de esta taza le va a hacer sentir. Cómo se va a ver tan linda y tan, no sé, profesional porque la taza es blanca, porque la taza, o sea, yo no estoy vendiendo el producto como tal. Yo vendo lo que está detrás de ese producto. Yo vendo la emoción y el sentimiento que genera tener este producto en tu vida. Entonces, ¿cómo hago eso? Con historias. Entonces, con historias. Y al decir con historias solo me digo como expresar cómo este producto me hace sentir. Entonces, si yo quiero venderlo, lo muestro, lo muestro, me muestro yo tomando la taza en un campo, no sé, pero mostrar, reflejar esa emoción que este producto genera en mí. Y no tanto salir y decir, ah, mira, tengo esta taza, te vendo, cuesta 20 dólares. Entonces, esa es la diferencia. Y cómo conecto yo lo que estoy vendiendo y cómo conecto, sea mi producto o sea un servicio, cómo lo conecto conmigo, con mi vida, con alguna historia que yo tenga pasada. No sé, esta taza me invento cualquier cosa. Esta taza me, en esta taza me serví todos los cafés durante mi embarazo y por eso, o sea, ¿verdad? Es como me invento cualquier, obviamente no inventada o si quieres inventarte, pero todo lo que tenemos en nuestra vida alrededor o todo lo que hacemos tiene una historia. Nuestro día a día tiene una historia, tiene una vivencia, tiene una experiencia. Y qué aprendizaje sacamos de esa historia o qué reflexión podemos sacar de esa historia para compartirla. Un viaje, un viaje tiene mil historias. Cómo yo puedo contar de este viaje que hice o que fui o que tuve o que fue con mi familia, con mis amigas, no sé. Cómo yo lo conecto a la experiencia que quiero vender. Cómo yo conecto este viaje con la mentoría que quiero vender, por ejemplo. Entonces, ahí está el, 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 como el, el, como el ganchito, pero todo, absolutamente todo lo que hacemos viene de una historia. Y todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene una historia también. Y la idea es conectar con esa emoción, del, cómo me hace sentir más que del producto como tal. Cuando estabas dando ejemplo de la taza, este, la verdad que me gustó mucho. Y, y entendí a, a qué te refieres cuando, a decir tu historia. Porque es, eh, algo con lo que tú te tienes que conectar, ¿verdad? Eh, y sentir y vivir para poder decirlo. Pero, eh, generalmente uno no se, uno no puede vender, eh, algo con una historia. Eh, storytelling. Por lo cual uno no, 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 no siente esa conexión, porque se tiene, de verdad, en la comunicación. Exactamente. Entonces, eh, entonces necesitamos, eh, que tenga una conexión previa, este, eh, que tenga una vivencia, básicamente. Porque si no, si yo me pongo a vender algo que no me, no conecta conmigo o algo con lo que yo ni siquiera uso. Por ejemplo, si yo me pongo a vender algo que no va con mis valores o que yo no utilizo, eh, no va, no va a existir una comunicación eficiente, una comunicación emocional consciente. Porque no hay un vínculo con lo que yo estoy vendiendo, no hay ningún tipo de relación con lo que yo estoy vendiendo a con lo que yo hago o lo que yo creo. Entonces, a veces nos ponemos a vender cosas solo porque sí, sean servicios, sean productos, solo porque sí, o solo porque alguien más lo está haciendo y le está yendo bien, o solo porque vi que hay demanda. Y luego se nos hace difícil venderlo, y se nos hace pesado, y se nos hace cargoso, y súper no liviano, porque no existe una conexión de lo que yo estoy vendiendo conmigo. No, a lo mejor ni siquiera creo en el producto, a lo mejor ni siquiera lo he probado. Entonces, por eso, por eso es súper importante que cualquiera que sea nuestra oferta, sea en servicio, sea en producto, sea algo que venga de ti, algo que nazca de ti, algo que de verdad te apasione mostrarlo, algo que de verdad te apasione crear este impacto y compartirlo con el mundo, y solo así va a ser sostenible en el tiempo. De lo contrario, lo dejas, porque no se va a sentir liviano. Y algo, sobre todo cuando hacemos negocios digitales y cuando emprendemos, si algo no se siente liviano, lo dejamos, porque ya de por sí el hecho de emprender y de sostener un negocio sola y de autodisciplinarte y de autogestionar tus emociones y de absolutamente todo lo que implica el emprender, ya no es tan liviano, ¿verdad? O sea, ya de por sí no es algo súper fácil, no quiero decir tampoco que es difícil, pero requiere de una valentía, requiere de un trabajo interno súper fuerte y de una mentalidad súper fuerte para que lo puedas sostener. Y si a eso le sumas que yo estoy emprendiendo en algo que no me mueve, en algo que yo no conozco, que no he usado, que no creo, olvídate, no existe, no te sostiene. Sí, eso es totalmente cierto, estoy contigo. La verdad es que se nota mucho cuando nosotros presentamos en frente de una cámara, las personas pueden deducir nuestra energía, cómo nos estamos sintiendo en ese momento, si estás pensando en algo, si estamos preparadas o no preparadas para hablar. Esas son cosas que sí se sienten y especialmente cuando uno vende, aunque sea una botellita de agua, se ve y se siente también lo que tú piensas sobre ese producto, ese servicio. Así que es totalmente cierto. Perfecto. Lore, muchísimas gracias por hablarnos sobre la comunicación emocional y consciente. Me gustaría que nos dijera un poquito de ti para que nosotras pues podamos saber mucho más. Ay, 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 es que ahí me demoro años. Bueno, a ver, yo, bueno, yo vivo en Estados Unidos, yo soy Lore, soy de Ecuador y tengo mis, no sé si luego te comparto igual los links para que los puedas dejar abajo, pero me pueden encontrar en Instagram. Tengo un podcast también que fue mi goal y mi mayor tesoro el año pasado porque lo venía, es un proyecto que venía arrastrándole desde hace mucho tiempo y finalmente lo hice, lo saqué. Tengo mi podcast, como mencioné antes, tengo mis programas, los servicios que yo estoy haciendo ahorita son mis programas. Uno de ellos es una clase de dos horas en la que te enseño a crear tu propia metodología, una metodología auténtica para ti y una metodología que te sirva a ti y que obviamente esta metodología te prepare para escalar tu facturación porque es una metodología, la idea, como dije antes, la idea de lo que yo estoy haciendo es que tú escales tu negocio saliendo del 1-1 a grupales, a programas grupales o formatos grupales. Entonces, esta primera clase es como un abreboca, por así decirlo, se llama Rise Up, de lo que yo tengo, para que tú crees tu propia metodología que te permita hacer este primer pasito de, ok, como esta metodología que me sirve para una persona me puede servir para 5. Y el siguiente programa es Blow Up, que es mi programa de 8 semanas en el que ya creamos tu propio programa digital. Así que eso es lo que estoy ofertando por ahora y de ahí Mentorías 1-1 también, que eso ya es un poquito más exclusivo, más premium. Y eso, ¿qué te puedo contar más de mí? Que me encanta comunicarme, me encanta expresarme, me encanta estar aquí, me encanta este espacio, me encanta todo lo que es el autoconocimiento, todo lo que es el desarrollo personal, todo lo que es trabajar en nosotros, trabajar en tu mentalidad, creo que es algo súper, súper importante para poder sostener un negocio, para poder emprender con fluidez, emprender sin esta carrera de quiero hacer algo y quiero tener resultados rápidos y cuando no tengo resultados rápidos me deprimo y lo dejo y tiro la toalla. Creo que para que eso no suceda, la mentalidad y trabajar en uno mismo es lo más importante y creo que es el pilar principal de todo negocio. Así que es lo que yo recomiendo muchísimo hacer, primero trabajar en ti, trabajar en tu mentalidad, en tus emociones, en tu manejo de emociones, de inteligencia emocional, absolutamente todo lo que tenga que ver contigo. Y después, pues, o a la par, o sea, a la par y es un trabajo también que nunca termina, porque a medida que vamos rompiendo nuevos niveles en nuestros negocios, necesitamos también nuevos niveles de autogestión, necesitamos nuevos niveles de poder sostenernos y eso solo se logra con un trabajo interno. Así que me apasionan todos estos temas y aparte, bueno, el marketing, las redes, todo lo que ya he dicho por acá. A ver, háblanos un poquito de tu podcast, cómo se llama, dónde lo podemos encontrar, de qué se trata, me encantaría. Sí, mi podcast se llama La Magia de la Incomodidad Podcast y el nombre nació justamente de la incomodidad, porque así nace mi historia, así es como yo empecé a crear mi marca personal, así es como yo empecé con absolutamente todo lo que ahorita he creado y he alcanzado, empezó gracias a que yo me incomodé y empezó gracias a que yo tuve un giro de 360 grados de mi vida, que fue literalmente mudarme de mi país a un país, a otro país y empezar de cero, básicamente empezar de cero y fue ahí en este switch de mentalidad también que tuve y en la incomodidad en el que dije aquí hay algo más, aquí tiene que haber algo más, qué más puedo yo crear, qué más puedo yo hacer y ahí empecé todo este trabajo interno y empecé a consumir mucho contenido de autoconocimiento y demás y todo eso es lo que me llevó a donde estoy ahorita, entonces por eso le puse ese nombre al podcast, porque básicamente todo esto, todo mi negocio y toda mi marca nació de una incomodidad. Estoy en Spotify y también en Apple Podcast y en mi podcast, no te puedo decir justamente la descripción, lo dice que yo no quería encasillar mi podcast a algo de marketing específicamente, a algo de redes sociales específicamente, a algo de, o sea, no quería encasillarlo en ningún tema de negocios específicamente, porque siento que el podcast es un formato muy libre y es un formato en el que podemos expresarnos sin ninguna barrera, sin ninguna, sin ningún límite, porque literalmente eres tú con tu micrófono o con tu celular o con donde sea que estés grabando, ni siquiera hay una cámara en algunos casos, en este caso sí, pero ni siquiera a veces hay una cámara, entonces es un formato en el que tú puedes fluir libremente y expresarte, entonces yo no lo quise encasillar en ningún tema, porque para mí es eso, para mí es un espacio en el que yo busco compartir mi camino, compartir, pero compartir siempre desde el ámbito de que exista una reflexión y que exista un mensaje para la persona que me está escuchando, que exista un mensaje de inspiración, de motivación, de, ay, wow, la Laura hizo esto, le funcionó, a lo mejor voy a intentar por acá, siempre en cada capítulo hay un mensaje, entonces no te puedo decir, es de marketing, es de finanzas, es de esto, porque tiene todo, o sea, es de mí, de mí, de mis experiencias, de mi negocio, de mi marca, de comunicación, de negocios digitales, de absolutamente todo lo que engloba lo que soy yo. Es espectacular, veo que es un podcast íntimo, y la verdad es que los podcasts íntimos son los mejores podcasts, porque tú aprendes de todo, y aprendes, y como que vives lo que esa persona está viviendo. Ajá, y aprendes a través de ti. Qué lindo, qué bello, entonces, quiero decirle a esta persona que me está viendo, a ti, a través del lente, del celular, que este podcast de Lore Hidalgo, y también el Instagram de ella, va a estar en la descripción de este video, para que ya sepas, la puedas seguir, y saludar, y decirle que la viste acá, en el podcast Emprendiendo en Redes. A mí me puedes encontrar en la plataforma de Instagram como Más Especino, también estoy por Telegram, Más Especino, Facebook, Más Especino, y por supuesto, aquí en YouTube como Más Especino, suscríbete y dale click a la campanita, para que no te pierdas ningún tipo de contenido, que tenemos excelente contenido para ti, emprendedora, o para ti, inversionista, también, y decirte que Emprendiendo en Redes está, como Emprendiendo en Redes Podcast, en Spotify, Google Podcast, y Apple Podcast también. Y bueno, a mí me encanta siempre preguntarle a mis invitadas, primeramente, ¿qué piensan del dinero? Entonces, ¿qué piensa Lore Hidalgo sobre el dinero? Ay, me encanta esa pregunta, para mí, Masi, el dinero son sueños, el dinero es solidaridad, el dinero es creación, el dinero es expansión, es magia, es literalmente cumplir sueños, yo siento que el dinero es la herramienta más grande y más poderosa que tenemos de hacer bien al mundo, siempre y cuando nosotras seamos buenas personas, o sea, el dinero es un expansor de lo que tú eres como persona, entonces, el significado lo da cada quien, lo que cada uno hace con el dinero verá cada quien, pero para mí es algo que puede hacer un bien mayor, y tú puedes traer mucha felicidad a las personas gracias a esta herramienta, gracias, bueno, no herramienta, no sé cómo, gracias a este papel verde, básicamente, no sé cómo nombrarlo, pero gracias al dinero y cumplir tus sueños, cumplir sueños, crecer, cumplir sueños tuyos y de los demás también, porque ahí existe generosidad, el dinero también para mí representa generosidad. Ay, qué bonito, generosidad, mira qué palabra para el dinero, qué bonita, sí, me encantó esa palabra, entonces, Lore Hidalgo, invierte en bienes raíces, criptomonedas, banca infinita. Sí, con mi esposo invertimos en, no en criptomonedas, pero sí en stock market, en algunas acciones, y también otros fondos de inversión. Bien de raíces, todavía no lo hemos explorado, podría ser una opción en el futuro. Criptomonedas, no. No, ok. Qué chévere, qué chévere. Este, bueno, pues, muchísimas gracias, Lore, por estar aquí. Sí, fue un bonito podcast, la verdad que sí, me encantó. Me gustaría volver a tenerte acá, y la verdad es que tuvimos una conversación sumamente profunda y excelente de cómo comunicarnos con comunicación emocional y consciente. Es algo que yo he estado tratando de hacer, porque la verdad es que para mí es muy difícil comunicarme. Incluso es difícil comunicarme con mi esposo. Y la verdad es que es una habilidad que me gustaría, pues, aprenderse, seguir investigando, seguir creciendo, porque es algo que ahora es esencial para cualquier tipo de trabajo que uno tenga. Porque si, si, una cosa que quiero decir es que si nos sabemos comunicar bien, nos va a ir excelente, no solamente en los negocios, pero también como una enseñada, un empleado. Sí, en todo, en todo, la comunicación, y que se queden con ese mensaje, la comunicación es la herramienta más poderosa que tenemos, y la comunicación auténtica, es decir, que nazca desde lo que somos y cómo somos, y que pueda ser, es ahí cuando es consciente. Y si hay algo que yo podría recomendar, que es un curso, no solo se ve un poco de comunicación, pero no es solo eso, pero creo que es una herramienta muy, muy grande justamente para expresarnos, y para saber o aprender a comunicarnos de una manera asertiva, a comunicarnos de una manera eficiente, y de una manera en que sea respetuosa para los demás, es este curso que yo hice el año pasado, y lo voy a recomendar siempre, siempre le recomiendo, se llama Más Paz Mental, el curso, y ella se llama, es una psicóloga venezolana que vive en Miami, ella se llama Stephanie S. Enferno. Entonces, si es que tienen la posibilidad de hacerlo, a las personas que nos están escuchando, háganlo, también el aprender a comunicarnos requiere de mucha lectura también, puedes a través de la lectura aprender a comunicarte, aprender nuevas palabras, aprender nuevos significados, aprender nuevas perspectivas, no te podría decir un libro específico, pero en general la lectura te ayuda muchísimo con tu vocabulario. Entonces, al tener este nuevo vocabulario, también aprendes nuevos conceptos. Y básicamente, ya entrando más al tema de negocio, por ejemplo, el comunicarte de una manera educada y respetuosa, es diferente cuando yo, por ejemplo, como mentora, quiero buscar los servicios, por ejemplo, me dirijo a Más y quiero decirle, y le mando un mensaje y le digo, no le conozco de nada, y le digo, hola, quiero información sobre tus servicios. ¿Es una comunicación efectiva? Sí, es muy efectiva porque te estoy pidiendo información sobre tus servicios. Pero, ¿qué pasa si es que yo le digo, hola, Masi, ¿cómo estás? ¿Me podrías, por favor, o estaba buscando en tu web y encontré esto, ¿me podrías, por favor, enviar un poco más de información sobre tus servicios? ¿Me estoy demorando un poco más? Pero, ¿qué genera eso en ti? Dices, wow, qué lindo. Esta chica, ¿me entiendes? Ahí está como el ejemplo de, me demoro un poco más en mi comunicación, en cómo me expreso, pero genero algo lindo hacia la otra persona. Y yo quedo de, qué linda, qué linda esta chica, cómo se comunica, cómo se expresa, o qué educada, o qué respetuosa. Muy diferente a decir, hola, quiero información sobre tus servicios. Y del otro lado, cuando eres cliente, o cuando quieres comprar algo, no sé si te han llegado los típicos mensajes de, hola, precio. Sí. A veces ni siquiera te dicen hola, es como precio. Sí. Y algunas veces tú le preguntas por el nombre y no te lo quieren dar, como que... Entonces, qué diferente que yo, cuando soy cliente, diga, hola, Masi, ¿me puedes ayudar, por favor, con el precio de tal cosa? Me estoy demorando un poco más, pero estoy siendo más emocional, estoy siendo más consciente, estoy siendo más efectiva y más auténtica, porque estoy comunicándome de una manera más linda, si quieren ponerlo así, o más próscil, más solidaria hacia la otra persona, más generosa. Entonces, también el mensaje aquí es, todo empieza en nosotros. Entonces, ¿cómo quiero que se comuniquen conmigo? ¿Cómo quiero que las personas sean conmigo? Entonces, ¿qué tengo que ser yo? ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Qué tengo que cambiar en mí, si es que hay algo que cambiar? ¿O qué tengo que potenciar o mejorar, si es que hay algo que mejorar? Todo empieza en nosotros, en verdad. Así es, y sabes que, esto me ha pasado muchísimo, y la verdad es que, como mentora, cuando hay una persona que se comunica efectivamente, conscientemente, eso me hace, me da más ganas de querer ayudar a la persona, ¿verdad? Te pasa a ti de seguro lo mismo también. Totalmente. El gracias también. Sí. El gracias, del simple hecho de decir gracias y agradecer por cualquier cosa que requiera ese agradecimiento. Ya, también, es una manera de comunicarte efectivamente y emocionalmente. Sí, así es. Son palabras que, y son cosas que pueden ser sencillas, pero que, lamentablemente, porque, por el tiempo que estamos viviendo, como queremos todo instantáneo, también la comunicación, la queremos ser instantánea para poder ahorrar tiempo. Y ahí se pierde la comunicación. Totalmente. Totalmente. Por eso digo, es una decisión de cada quien. O me demora un poquito más, o pongo lo primero que se me salga. Sí. En eso yo también lo tengo que practicar, justamente. Y eso también. Bueno, muchísimas gracias, Lore. Encantada de tenerte aquí. Por favor, vuelve en el futuro, vuelve pronto. Encantada de estar. Gracias a ti por este espacio. Me encantó la conversación. Me encantó estar contigo, con las personas que nos escuchen. También, gracias por escucharnos. Y que nos dejen saber qué tal les pareció el episodio. Sí, sí. Yo sé que van a decir que excelente, que aprendieron mucho de ti. Pero ya lo sabes. Déjanos aquí en los comentarios qué tip que nos dio Lore, te encantó más. A mí fue el último. Me encantó muchísimo. El tomarnos tiempo para textear a los demás. Bueno, gracias a ti por verme. Así que nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.